Mirar, a mí me da sonrojo, me da vergüenza ver a un señor de derecha como el señor Moreno Bonilla flirteando ayer con la señora Olona, que le ponía la manita, que le hacía un guiñito, que era pues eso, el dúo Pimpinela o una declaración de amor y que al final a la conclusión que llegábamos era que él no era capaz de decirle que no. Y cuando alguien no es capaz de decirte que no, ¿qué es lo que pasa? Cuando hay una relación en la que, bueno, aunque sea como matrimonio de conveniencia, no nos llevamos bien, pero como los intereses son los mismos, pues nos pondremos de apuerto. Claro que sí, de acuerdo. Hoy me lo preguntaban en una entrevista en la radio, me decían, bueno, ¿y usted qué haría para evitar, digo yo, entrar en matrimonios de conveniencia creo que no es conveniente, nunca mejor dicho? ¿No será mejor que uno de los dos del matrimonio de conveniencia le diga si de verdad creen la democracia, creen Andalucía y creen que parar a la ultraderecha es lo mejor que se pueda hacer? ¿No será mejor que le diga él, que yo, que no? Pues si no se lo dice, tendremos que ganar las elecciones los socialistas, compañeros y compañeras, porque solo podremos parar a la ultraderecha nosotros, no el suabón, que nadie caiga en esa trampa, por favor, que ese es el timo de la estampita, el timo de la estampita de toda la vida y además te lo hacen hasta sin gracia. Por tanto, no caigamos, no caigamos en eso.